Por el amor a mi madre, voy a dejar esta parranda Aunque me digan cobarde, a mi no me importa nada Mi madrecita llorando, me dice que ya no tome La vida se está acabando, y temo que me abandone Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los padres mujeres Por el amor a mi madre, haré cualquier sacrificio Antes de que sea muy tarde, voy a quitarme del vicio Sé que no soy un cualquiera, si aún me vive mi madre Si no yo ahorita estuviera, como la pluma en el aire Adiós botellas Adiós 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 Adiós